Música Bueno, estamos acá con Vivi Estamos con Doña Nena Con quien vamos a hablar ahora Está Fran Que viene de Buenos Aires Está Rui Cami Estamos en la costa de La Valle En la costa del Paraná Y con quien vamos a hablar Es con Doña Nena Que con Doña Nena nos conoce Nos conocemos hace 25 años Más o menos Más Más de 25 años Sí, más de 25 Y lo que pasa es que nos tenemos que agregar Más cuando viniste que no tenía ni que comer Yo he visto esa pareja Había tirado encima de la barranca Y éramos medio pescadores Medio hippie, medio pescadores Medio mochilero éramos Nena Estamos en la costa del Paraná Usted me decía Que la base antes Llegaba hasta Hasta la isla Hasta donde pasa el canal allá Hasta la isla del medio No Más allá Hasta el otro lado Sí, sí Eramos ¿Cuántos mil de metros? Sí Sí Muy Campos y campos Te imaginaste Estaba el saladero Los ingleses Sí Venían los ¿Cómo que decir? Los muelles Que venían los grandes Vapores de Inglaterra A cargar la carne salada Y a todos los ingleses ¿Eso de cuántos? Mira, yo no sé Yo conocí mucha gente inglesa Yo conforme con toda esa gente Mira Yo no sé qué pasó Pero yo estoy conforme Nosotros le queríamos mucho a todos los ingleses Es como que tenía Le daba vida acá al pueblo Sí, sí A todos Este No al pueblo A todos Para mí Eran gente buena ¿Qué querés decir? ¿Y con el tema del idioma, nena? No llegué No, no había problema Mi papá era italiano Mi mamá española Y no nos permitían hablar en guaraní Y nosotros queríamos Nos juntábamos con gente Y hablábamos en guaraní ¿No le dejaban? ¿Por qué no le dejaban hablar en guaraní? No sé No, no querían que hablen en guaraní Porque decían que los indios Era que hablábamos en guaraní Eso es lo que decían Que los indios era que hablábamos en guaraní Entonces no nos dejaban a nosotros Que hablen en guaraní castellano Y Qué error grande, ¿no? ¿No? Ahora 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 sí Ahora Para la ¿Cómo que se dice? Una tradición O lo que es Lo que es corriente Ahora sí Pero antes no Antes como era Gente que no hablaban casi en castellano Era todo guaraní Y como había muchos también Indios te voy a decir Que hablaban todo en guaraní Entonces no nos permitían que hablemos guaraní Que en castellano sí Pero en guaraní en la casa No nos permitían a nuestros padres Que como papá era italiano Mamá española era renano Claro Lo mismo Siempre estaba antes de Dios Con los ingleses Lo mismo pasó con el chamamé Que siempre fue una música muy postergada Muy, muy Y ahora viste la fama que tiene Sí, sí, sí En el mundo entero Tiene el fama el chamamé Ahora Ahora tú más agrandado, ¿eh? Sí Qué lástima que ya tengo 90 No, pero por ahí pinta un chamamé Le vamos a bailar, nena Le vamos a tener amigo ley Vamos a bailar todo Cuénteme de los barcos que paraban acá Los barcos paraban Un día conté 14 barcos Que traían carga Cargaban y descargaban Y los muelles Vos sabés que las bolsas de harina Tenían 90 kilos Mis hermanos trabajaban Pobrecitos ahí Y sacar de la bodega Porque entonces no había ni guinches Nada Todo era a lomo Y las bolsas de harina Tenían 90 kilos Después que mandó Perónico Que mandó a chicar las bolsas Todo Y bueno Muchos barcos Estaba Antorrego La Carolina La Rosarina Pero muchísimos barcos Había uno que se llamaba Sí, gáme si puede Sí, gáme si puede Se caminaba o laba Vapor No, no, no El vapor de pasajeros era Ciudad de Corrientes Ciudad Asunción El Ambaré El Guaraní El Brucela El Brucela El Brucela El Brucela El Brucela Sí Esos eran los vapores de carrera de pasajeros Y también llevaban carga Llevaban naranja Cajones Sí Y mandarina Limón Todo eso cargaban Claro, aprovechaban O sea, llevaban gente Pero aprovechaban el viaje Sí, sí, sí Porque eran vapores Que tenían Tres pisos Tres pisos Tres pisos Porque viajaban mucha gente Claro Viajaban cualquier cantidad de gente Yo también viajé ¿De acuerdo? Mire usted Con mi mamá, sí Pero había O sea, de primera Era carísimo el pasaje De segunda y de tercera El de tercera era barato ¿Cuántos días tardaba Buenos Aires? Tres días Tres días Tres días Tres días a Buenos Aires Pero tranquilo Bien dormido Bien comido Ahí le conocí yo acá Porque nos fuimos a ver en el flotante Porque era un flotante Que decían Donde quedaban los vapores Francisco Canaro Con su orquesta Ah Que iba para el Paraguay ¿El tanguero? El tanguero Sí ¿Lo conocieron Veniendo de Buenos Aires? La novedad Que vino la novedad No sé cómo Y se corrió en el pueblo La novedad Que en el vapor pasaba Francisco Canaro Y entonces todo Fui mal fuerte Y de Francisco Canaro Se está cumpliendo Un aniversario Ahora en estos días De enero Después de la muerte Sí Si en estos días De enero Se está cumpliendo Por eso Para mí Y que todavía Sí 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 Todavía Sí Todavía Sí Más o menos De enero Que hay 90 años Eh, nena Eh Usted no supo prestar Alguna parrillita Alguna vez Siempre nos auxiliaba Pero nunca me trajiste Un anano Me preste la parrilla Pero no me trae El anano Nosotros Estábamos dos semanas Allá enfrente Hasta la luna de miel nuestra Pasamos allá enfrente Sí Muchos días Muchos días Estaba Y usted Me supo contar Alguna vez De los Dos cosas Yo recuerdo Dos cosas Una Los ruidos De los motores De las hélices De los barcos Cuando Cuando se encontraban Con los bancos de arena Ah, sí Que se escucha acá Ah, sí Que ruidazo casi Sí Un ruidazo bárbaro Cuando se Alcanzaban Las helis Parecen los bancos de arena Un ruidazo bárbaro Usted escuchaba acá De su cama De su casa Ahí Que ahí Se varó un vapor Ahí se varó un barco Decíamos nosotros Nosotros Daríamos a mirar Y lo otro Que me había contado Era de los ovnis De los platos voladores Ah, sí Que eso ha visto mucho Eso ha visto una bella Acá la noche Es espectacular O sea Es una noche De entrada Al sol Iba oscureciendo Y miro aquí La isla Toda aquí Y veo unas cosas redondas Así Ese sí Me quedó en la cabeza Pero hace muchos años Sí, sí Sí Qué bueno Ya Nos ha encontrado Algunas cositas lindas Nena Usted Está Estamos cerca A los 90 Ya Sí Ya El 11 de febrero 11 de febrero 90 años Así que Vamos a ver si venimos Nos hacemos una escapadita A saludarles ¿Eh? Están por Tengo Hay un proyecto Bárbaro Hacía Mi familia Santa Fe Hacía Que vamos a ver Uno propone Y yo dispone Claro Usted sabe que Tenemos Uno siempre dice Con respeto Uno dice viejo ¿No? Sí, sí, sí Que uno de los viejos Tiene que preguntar Aprovechar Y preguntarles todo Hay que preguntarles todo Porque sabe más Que lo que uno Que lo que uno puede leer ¿Sabes qué? Como no había tantos inventos Poníamos cuidado En la naturaleza En la naturaleza Yo sé muchas cosas Porque he puesto cuidado En la naturaleza ¿Como qué, nena? Sí, como por ejemplo Cada provincia Tiene su árbol Vos, por ejemplo Plantá un sauce En tu casa Acá en Corrientes Y el sauce Es de Santa Fe Santa Fe Tiene de gracia Tiene de gracia Tiene de gracia Ponemos Tiene de gracia Tiene de gracia Tiene de gracia Tiene de gracia Bueno Por ejemplo Yo sentí Imagínate Yo habré tenido No sé Ocho O diez años Y sentí Esa conversación De unos viejos Con mis padres Por ejemplo El árbol Que es de Santa Es para Santa Que es el gomero El gomero Lleva la miércoles Descundí No, eso nunca había escuchado ¿Vos no sabías Eso? No Cada árbol Cada provincia Tiene su significado Hay que creer En la naturaleza Chao ¿Te fuiste, Villagocha? ¿Eh? Con humo No, no había plata Mañana Mañana Recién Hay plata Mañana Tiene que ir otra vez Pero que bárbaro Si hay plata Vamos a ir todos Si hay plata Vamos a ir todos Nena Acá nosotros Tenemos Árboles nuestros Tenemos el curupí El timbó colorado El timbó colorado ¿Sabes de qué está hecho La valla La caja Todo eso? Claro Es de las cortezas Del curupí De la caja Si Después del timbó colorado Hacemos las canoas Con la madera Del timbó Hacemos las canoas Hay árboles Que están La cascara del sauce Para que La cascara del sauce Esa sirve también Para el dolor de cabeza Si Pero pues Antes de la salsa El genio Y el que te amo Genial Por eso Para el dolor de cabeza Si Para el dolor de cabeza Si O sea Uno en forma casera Puede hacer un tecito Y Y hace bien La corteza Del fresno También Pero el curupí Planta nuestra El ceibo Está en casi todo el país El ceibo El ceibo Está en casi todo Bueno nena Le agradezco El ratito Este que nos El ratito Que nos regaló Le vamos a rescatar Cosita importante Todo lo que nos contó Me alegro De ver la abuela Que Ella está más linda Que cuando Se recién se casaron Si Yo también Estoy más lindo Yo también Estoy más lindo Ay Vos ya está viejo Y me trajiste Este disfrazado Un poco de barba Nada más Chicas Y allá está el Paraná Allá en el fondo Está el Paraná Estábamos hablando Bien desde la costa Del río Bien desde la costa El paraná Bien desde la costa Bien desde la costa